Las eliminaciones continúan en la casa del poder del amor Las principales páginas relacionadas al reality y algunos spoilers evidencian que Austin Palau fue eliminado de la casa Recordemos que las grabaciones se realizan con varios días de anticipación Andrés Albatierra y Austin Palau serían los próximos en dejar la competencia Ya que se confirmó el ingreso de un nuevo competidor llamado Frederic de Bolivia Bueno estamos listos para la gala señores, para la gala Austin Palau fue el único competidor del grupo de los hombres que no logró conectar con ninguna chica Aunque los fans querían verlo con la cantante Andreina Quien intentó darle un beso al peruano pero él no aceptó Austin habría querido ir a paso lento Recordemos que Austin Palau terminó con su novia días antes del inicio del reality El Poder del Amor Por lo que muchos afirman que su ex estaría esperándolo para retomar su romance Austin Palau se ganó el corazón de muchas fanáticas del programa Y podría regresar si obtiene un alto puntaje en las votaciones Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y se parte de Bray Pro por YouTube